Hola gente de youtube, aquí te estoy viendo y si bien, bienvenidos a un nuevo video y en eso lo quiero decirles son pues primero vamos a jugar en el mapa de snowman, el mapa especial que me dieron por navidad segundo me compré unos audífonos nuevos, tercero me compré un micrófono nuevo así que se supone que ustedes ya deben de tener una mejor calidad de audio al estarme escuchando así como yo debería tener una mejor experiencia de juego porque esto ya son audífonos que tienen el sonido en... ¿cómo se llama? en surround 3.0 algo así me dijeron, espero que no me digan timado y espero que nadie más vaya a tener la locada idea de ir al centro bueno, si hay varios que están teniendo esa locada idea, pero están fallando cosa que yo no hice o sea fallar, yo no fallé vamos a... ah, 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 ah huir, 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 huir ¿por qué vine al centro? ¿por qué vine al centro? ¿por qué vine al centro sin nada? ¿por qué vine al centro sin nada? ¿por qué vine al centro sin nada? ¿en serio? alguien díganmelo, díganme ahí, 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 ahí estoy acá y nos metemos acá atrás y estamos a salvo nunca vuelvas a hacer esto, Sergio, nunca, nunca te vayas al centro sin nada ah, bueno, ya sabemos dónde están las cosas, al menos ahí, 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 lo tiramos, no lo tiramos hay que sacar rápido lo que hay aquí, lo que sé que hay aquí ya tenemos una espada mejor y... ay, ay, ahí, no, 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 es que nos va a matar, nos va a matar, nos va a matar, nos va a matar muy bien, ahora no nos vamos a alocar, ya estuve checando, bueno, de primera ya sé que hay un cofre ya sé que adentro del mono de nieve también hay cofres, así que no tengo por qué arriesgar ni ir al centro aunque sé que aquí en el centro van a ser las cosas súper fetadas y que la mayoría van a ir al centro de tirón me di cuenta que era un mejor kit del kit de la espada esta por si acaso, porque no es tan seguro que te vayan aquí cofres con armas y eso, un 7 y 8 es un 5 y aparte pues eso hace mucho más daño de hecho vamos a bajar eso por aquí y vamos hasta abajo que esperaba caer antes de que el tiempo de gratis se terminara pero bueno, ahí está, vamos a tomar de una vez vamos a tomar aquí una pechera, no me importa bueno, no es que no me importe, sino que no me ayudan mucho y otra pechera no me ayuda pero por aquí tenemos un bloquecito de hierro y tenemos por aquí para hacer esto rápidamente y vamos a hacer unos pantalones y creo que es todo lo que podemos hacer vamos a ponerlo, ah y de hecho es la única que nos faltaba que bueno descubrí también que no es muy buena técnica tratar de hacer esto hacia el centro porque digamos que no es muy seguro que lo logremos como ahí hay alguien mirándonos y se van a pelear aquí que tengo un poco la vía libre para llegar creo que si me fuera un poquito más a la locura como fui la anterior vez no, 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 no gracias, gracias, gracias gracias por regresarme a mi isla yo sabía, o sea chico, en serio yo lo sabía que no era buena idea y me voy a irme para el centro gracias por rectificármelo lo vieron? lo vieron o no? ahí está, ahí está voy a esperar un poquito es que no hay mucho que pueda hacer por aquí tampoco también hay que decirlo todo como es y las letras del arco iris aunque no hago mucho desde aquí bueno pues hay que esperar a ver es que no sé ni cómo jugar en este mapa lo acaban de meter hace exacto hoy, creo si no me equivoco hoy lo metieron no, 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 rápido cerca rápido, busco un mejor ángulo que él es que no, no sé ni cómo jugar este mapa no sé ni cómo jugar lo que más estoy ayudando es que siempre, siempre o sea, siempre me tocan estas islas de la esquina o sea, jugué otras dos rondas ahorita para tratar de más o menos ver qué técnica era buena pero no, o sea no me tocan en los centros pensaba, si me tocan en el centro pues qué chido lo hago de una vez aprovechando que me tocó en el centro y se supone que es un mejor lugar pero no, o sea para llegar al centro, siempre me toca hacer un paro en pocas palabras espero no picar demasiado o sea, abajo de mí hay que termine cayendo porque eso ya sería la peor muerte como creo que este chico le acaba de pasar y eso me sirve un poquito porque pues aquí ya tengo un poquito de armadura y por acá voy a hacer un poquito de más armadura bolas de nieve esto, 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 esto y flechas y vamos a ponernos esto, esto esto por aquí y creo que es todo lo que nos puede ser útil si acaso nos ponemos esto por aquí para tener bien con que golpear y si no me equivoco debería haber picado por el otro lado porque aquí todavía tengo otra capa exacto, no me equivoco bueno, más bien me equivoqué al... no sé ni cómo el caso es que ya no quiero jugar este mapa lo odio y luego es parkour de hielo o sea, ¿saben lo complicado que es hacer parkour para alguien con un mal gatón? ahora multipliquenlo por 10 y así de malo así de difícil es hacer parkour para mí bueno, 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 pues tiene lag tiene lag, tiene lag, tiene lag el compañero wow, ¿cómo va construyendo por el viento por los aires? ¿cómo? o sea, ¿cómo hizo eso? alguien que me lo explique por favor no tengo nada hay que huir, hay que huir, hay que huir es que no sé ni qué hacer aquí o sea, ya es todo muy frenético aquí dentro no sé si subir sea buena idea oh, lag no es buena idea jugar con lag no es buena idea, chicos eso tómenlo como un consejo de alguien que los quiere ver vivos que no quiere que se mueran toma, toma, toma y tú también ¿qué te pasa? es que lag es maldito bueno, pues aquí tenemos un arco al menos allá hay gente, allá hay gente vamos a ver qué podemos hacer toma, 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 toma toma, toma, toma toma, toma, toma a ver si el lag me permite golpearlo al menos un golpe, un golpe, un golpe, un golpe un golpe, un golpe, un golpe ¡no! pero bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este video porque la verdad no, no o sea, no sé ni cómo se debería de jugar ese mapa o sea, no estoy entendiendo nada de cómo es son 16 jugadores cada uno en una idea de mono que no hay nada que hacer simplemente no me lo sube este mapa lo odio, lo estoy odiando en serio, lo estoy odiando miren, miren es que a ellos les sale perfecto el perjudo se saltó desde aquí hasta acá qué bueno al menos eso me da un poco de felicidad en fin, yo estoy teniendo un ciervo y nos vemos hasta el siguiente bye